Nerea Godin es novia de Octavio Ocaña, quien tristemente partió de este mundo hace muy poco, ha recibido fuertes señalamientos en redes sociales, porque muchos internautas han asegurado que Nerea solamente era una interesada en la fama y el dinero del actor. Ahora se acaba de revelar que supuestamente, a unas cuantas semanas de lo sucedido con Octavio, ella fue a una fiesta con su expareja, Daniel Quiroz de Arwen DTV. En su canal de YouTube empezó a mencionar la situación, parece ser que esta joven se encontraba el fin de semana, en un antro pasándosela súper bien. Esto ha dividido las opiniones de los internautas, ya que muchas personas han mencionado que ella se debería de ver muy mal y muy triste por la partida del que era su prometido. Nerea contesta que prácticamente todos los días y todas las noches habla con Octavio. Después de todos los señalamientos que había recibido, Nerea abandonó por fin las redes sociales. Esto debido a que muchas personas han especulado que la joven únicamente se está colgando de la fama de Octavio. Esto aunque signifique que se esté colgando de una pérdida tan fuerte para el mundo de la farándula. Que Octavio le está abriendo puertas, que Octavio la está ayudando a crecer en sus redes sociales. El público en general ha mencionado que lo que hizo la joven es una total falta de respeto, ya que al parecer Nerea salió a divertirse con su expareja. Por otro lado, varias personas han mencionado que Nerea acudió al homenaje de Ocaña acompañada de este mismo hombre, lo que por supuesto causó el sentir de muchos usuarios. En esas conversaciones, pues Octavio le dice que le eche ganas, que busque hacerse un lugar en el medio. Durante la redevelación de las huellas del actor en la Plaza de las Estrellas, al parecer Nerea presentó a este hombre como su primo. Sin embargo, muchos aseguran que en realidad es su expareja. Poco antes de irse de antro por la noche, me imagino yo para festejar el homenaje que le hicieron. Por otro lado, algunas versiones señalan a Nerea como la responsable de la pérdida de Octavio, ya que al parecer sería una expareja suya, el responsable de los hechos. El espíritu de Octavio que le dice a Nerea que busque un lugar en el medio, que platica con ella. Dentro de todo esto hay muchísimas especulaciones. Una de ellas también dice que Nerea únicamente estuvo con Octavio para tener una estabilidad económica, además de buscar la posibilidad de también convertirse en actriz. En el evento de redevelación, se honraba la vida y trayectoria de Octavio Ocaña. Nerea acudió a este evento acompañada de Berta, una de las hermanas de Octavio. Lo que menos pasaba por la mente de los usuarios es que Nerea ese mismo fin de semana se saliera de fiesta después de haber acudido a este evento tan importante. Fuentes cercanas a Nerea han asegurado que Godínez en más de una ocasión, más que amor, con Octavio buscó una estabilidad económica y nada más. Hasta este momento Nerea no ha mencionado absolutamente nada acerca de estos rumores. Ella no ha dicho si es verdad o no, que esta persona con la que ya la hemos visto en más de dos ocasiones es en verdad su expareja o su primo como ella lo presentó. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.